¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Prueba Smartik, el método que con sólo 15 minutos al día mejora su rendimiento con ejercicios a medida que incrementan su agilidad mental y fortalecen su concentración y hábito de estudio. El 94% de los niños mejora en cálculo, lógica y resolución de problemas. Entra en smartik.es y pruébalo gratis.